Música Llegaré frente a mi el jugón, vente para el asador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Marisquito Marisca, yo no te cambio por nada Yo te como desde niño, me lo daba mi mamá Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Con, 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 con arroz con camarón Con, 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 con arroz con camarón Con, 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 con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Con, con arroz con camarón